Ey, yeah, Nicky Jam, Steve Aoki, yeah, vamos a darle a esto. Si tú estás molesto, sácalo del cuerpo, olvida a todos los manos, ya no te amo, ve ese cuento. ¿Por qué no te toma algo que te quite eso? Busca a quien te guste para que le ropa un beso, baila con el ritmo y no te quede atrás. Moviendo tu cuerpo, dale duty. El corazón se te acelera, la presión aumenta y el DJ pone la music pa' que todo se prenda. Hay que tomar y no vamos a parar. ¿Quién quiere gozar, gritar y bailar? Y que no importe lo que te dirán, la vida es corta. No vamos a parar. Échale la culpa al alcohol. 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 Tiene boca roba, me llevo esa loca. Mami, a mí me gusta cuando mueve esa narcota. Me gustan chiquitas, pero también la grandota. Se meten los tragos y se montan en la nota. ¿Y qué pasa si esta noche yo me llevo dos? Nos vamos en el carro y no sé ni cuánto. Y si al otro día me preguntan qué pasó. Échale la culpa al alcohol. 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 N-I-C-K Nicky 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 Jam La Industria Inc Saga White Black Steve Aoki Yeah Enchale la con para alcohol